Él vive en Tampa y allí están esperando la llegada del huracán. Vladimir, buenos días. Así es, Sergio. Feliz día. ¿Cómo estás? Bien. Preocupación, ¿no? Un poco, sí. Un poco, sí. No, no. Te pregunto, antes de que empecemos a hablar, ¿hay órdenes de evacuación de Tampa? Sí, de hecho, desde ayer. Las autoridades de Hillsborough, por ejemplo, en el área de Tampa como tal, la ciudad, el condado más grande de la bahía se llama el condado Hillsborough. Ese condado emitió órdenes de evacuación para ayer a partir de las 2 de la tarde en la zona A, que es la zona A, prácticamente toda la zona que bordea la bahía de Tampa. Desde Town & Country, donde tenemos cualquier cantidad de venezolanos viviendo hacia allá arriba, hasta Apollo Beach, Gibson Town. Son distintas áreas, incluyendo esta, donde estamos en contacto en este momento. Esta es una zona de evacuación obligatoria, porque hay evacuaciones opcionales, digamos, y hay otras que son obligatorias. En el caso de Pinelas, las famosas playas de Clearwater, de San Petersburgo, Madeira Beach, que son playas de la costa oeste de la Florida, todas, zona A, B y C, tienen evacuación obligatoria. Y bueno, lo que se espera es, digamos, estas evacuaciones se están dando porque, sencillamente, las inundaciones que se esperan son prácticamente inevitables en buena parte de la bahía de Tampa. Vladimir, ya Ian tocó tierra en Cuba. Por lo tanto, bueno, no sabemos, como yo comentaba hace rato, no sabemos todavía los embates como tal que ha, o lo que habría originado Ian en la isla de Cuba. Porque, bueno, es poca la información por los momentos. Seguramente, en el transcurso del día tendremos detalles. Pero hay una gran preocupación porque justamente se dirige hacia el norte y, precisamente, a la bahía de Tampa. Y leí ayer que pudiera ser peor de lo que uno puede imaginarse, Blaine. Sí, es bien interesante porque, a ver, comencemos con este punto. Es el primer huracán de la temporada del 2022 que espera tocar formalmente la Florida, ¿no? Y es un huracán muy particular, un huracán que es muy lento. Recuerden que los huracanes tienen velocidad de rotación en su propio eje y velocidad de traslación. La traslación es cuando voy de un punto A a un punto B. Bueno, ese huracán está apenas a 12 millas por hora. Por eso es que lo vimos prácticamente estacionario cuando se estaba formando en las aguas entre Venezuela, Colombia, República Dominicana, Haití. Pasó mucho tiempo, finalmente llegó a Cuba, se forma como categoría 1. Antes de tocar tierra pasa categoría 2 y, como se esperaba, los meteorólogos lo decían, se montaría sobre Cuba categoría 3. Ahora, pasar de una velocidad que no llegaba a 50 millas por hora a 125 millas por hora, que es lo que está ocurriendo ahorita, es muy preocupante. Muy temprano en la mañana me comuniqué con una comunidad cubana que tengo allá en la isla, preguntándoles cómo se encontraban y me dicen que hasta el momento muchos vientos, mucha agua, pero hasta ahora no ha habido destrozos en la zona. El problema está, insisto, en que ¿por qué se le da tanta preocupación a este huracán? Bueno, porque el huracán va a pasar mucho tiempo y va a botar mucha agua y mucho aire porque es tan lento a la hora de trasladarse que al estar en un lugar el daño es mucho mayor. Y esto ocurrió con otros huracanes como Andrew, que destruyó buena parte de Miami, entre otros. Estamos hablando de hace casi un poco más de 20 años atrás. Ahora, ese huracán suelta la Cuba, la península de Cuba, no es península, perdón, suelta la parte occidental de Cuba e inmediatamente se va al agua, se pasa a categoría 4, que se espera que ocurra entre hoy en el día hasta la noche, llega a categoría 4 y se supone que ese huracán debería entrar categoría 4 a la bahía. ¿Por qué no entra a categoría 4? Porque afortunadamente unos vientos del norte están bajando y están cortando al huracán y se convierte, se debilita rápidamente en categoría 3 y incluso cuando toque tierra pasa de 3 a 1, Dios mediante, de un solo golpe. Ojalá que sea así. Pero, ¿por qué De Santi? De Santi estuvo ayer aquí, estuvo con nosotros en Pinelas, en el condado de Pinelas. ¿Y por qué De Santi dice que esta pareciera y pudiera ser la tormenta que hemos tenido durante más de 100 años? Bueno, por lo que les expliqué. Como estamos rodeados por tanta agua, toda la Bahía de Tampa es agua, aquí todo es agua. Dependiendo de cómo toque el huracán, si es en la parte superior o en la inferior, se espera entre 5 y 11 pies de altura del agua, no de lluvia. De agua me refiero a la subida del nivel del mar, tanto en la costa, exacto, la marea, tanto en la costa como en la bahía. Si te sube 8 pies, tengamos una idea de cuánto representa 8 pies, eso va para adentro. Y al ir adentro, las comunidades quedan, digamos, incomunicadas. Se espera que la mayoría de los condados queden sin energía. Por eso es el tema de la evacuación obligatoria. No porque necesariamente tu casa se vaya volando, porque si es un huracán categoría 1, probablemente tu casa esté a salvo. El problema son las inundaciones, por las copiosas lluvias, por un lado, y por la cantidad de agua que va a subir a través de la marea, como tú lo comentabas. Y que además, como también leía, ya escapa de las autoridades. Es decisión de cada quien. Por eso las autoridades dicen, miren, la verdad es que estamos advirtiéndolo desde ahorita. Si ustedes no hacen o ponen de su parte, nosotros ya no podemos nada más que hacer hasta después que pasó el huracán. Sin duda, sin duda. Fíjate que yo recuerdo el año pasado hubo un huracán, ya no recuerdo el nombre, porque fue un huracán pequeño. Ese huracán entró a la bahía de Tampa. Ni siquiera entró, fue por el norte, pero tocamos, rozó la bahía de Tampa. Y eso hizo que se generaran unas pequeñas inundaciones en el área de Clearwater, fundamentalmente. Esa zona estaba cerrada, se decreta toque de queda, nadie puede transitar. Y un señor adulto mayor le dio un infarto. Cuando le dio el infarto, él llamó, él estaba solo, él decidió no irse. Él llamó al 911. El 911 le dijo, señor, vamos a hacer todo lo posible, pero es prácticamente improbable que podamos llegar hasta su casa para poderlo rescatar, porque está todo inundado, están todas las vías de acceso cerradas. Y así fue. Esta persona murió. Entonces, se dice que el año pasado una persona murió a causa de aquel huracán. No es que fue por el impacto del huracán, sino por no haber obedecido las normas y las leyes de los Estados Unidos en torno al sistema de emergencia. Entonces, ojo, por ejemplo, nuestra comunidad venezolana, Sergio, que tenemos tanta gente que ha venido últimamente para acá. Una gran amiga, Alba Medina, líder de la comunidad acá en Tampa, me llamaba y me decía, Vladimir, es que la preocupación está en que ellos no saben qué hacer. Yo le comentaba muchas opciones. Por ejemplo, si no tengo recursos para irme, porque esa es una realidad, puedo no tener recursos para irme, puedo irme a un refugio. Por ejemplo, aquí en Gisboros, Sergio, hay 39 refugios abiertos que están en los colegios, que están preparados, tienen comida, no son nada cómodos. Son un desastre. Es decir, tienes muchísima gente apilada, nadie va a dormir inconfortablemente, definitivamente va a ser bien incómodo, pero vas a estar a salvo. Entonces, vete hasta allá. No, pero es que no tengo carro. El sistema de transporte público en la Bahía está gratuito para llevarte hasta los refugios. Bueno, yo tengo un amigo o un familiar que vive a 15, 20 millas de mi casa, que es una zona de inundación. Vete donde tu amigo porque ahí no va a haber problema. Es decir, no es que me tengo que ir a un hotel, ni que me tengo que ir a Nueva York, ni que tengo que salir del estado, de ninguna manera, cero pánico. Lo que hay que hacer es tomar las medidas correspondientes. Un poco tarde, pero todavía podemos tomarlas. Y en tu caso, la de mil, por ejemplo, tú que trabajas para un medio de comunicación allá, tus vecinos, ¿qué movilización han activado? Hablo de ti, básicamente, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo tengo un salvoconducto, yo tengo que trabajar las 24 horas en el canal. De hecho, en la propia estación, que es una zona de inundación, estamos totalmente encima del río Gisboro, en la desembocadura hacia la bahía de Tampa. Tenemos planes de evacuación que puede ocurrir y ya las autoridades están protegiéndonos en el caso de que lo necesitemos. Hoy, por ejemplo, me toca estar de guardia toda la noche y pues nada, desde allí vamos a dormir, tenemos todas las cosas. En la urbanización, la gente ha comenzado a salir. Ayer no tanto, hoy comenzaron a salir un poco más y es el típico vamos a ver qué ocurre, vamos a esperar a acercarnos. porque es que como además ha cambiado tanto, o sea, ha sido tan cambiante justamente entonces. Sí, pero los modelos, hay dos modelos y no sé si lo ven acá, lo que pasa es que creo que, una pregunta, sale la pantalla al revés, ¿cierto? Sale como si fuera el coaster, qué lástima, porque valdría la pena explicárselos, pero los dos modelos que tenemos, el modelo europeo y el modelo americano, ambos normalmente son distintos y allí es donde está el margen de error. Ahora los dos modelos están juntos. Por lo tanto, ya no hay duda alguna de que entre por la bahía de Tampa. Puede entrar hacia el norte, puede entrar hacia el sur, pero va a pegar a la bahía de Tampa, lo indican los dos modelos que son totalmente distintos, la manera en la que, o la metodología en la cual se hace el cálculo. Entonces, lo que tú me decías de la gente, muchos han esperado hasta el día de hoy, por ejemplo, Sergio, para terminar de arreglar las cosas en su casa. Uno tiene que recoger todo afuera. Tenemos que ver, por ejemplo, aquellos que tengan animales. Una cosa que me decía, fíjate que interesante cómo el COVID nos cambió a todos. Ayer el jefe de operaciones del condado me decía, Vladimir, es que con el COVID mucha gente adoptó animales para tenerlos en casa, para ayudarlos con el estrés, con la ansiedad. No los pueden dejar. Claro. Tienen que llevárselos. Entonces, hay refugios que aceptan animales, pero hay otros que no. Claro. Entonces, lo que piden es que estemos muy atentos a lo que dicen las autoridades y a lo que dicen los medios de comunicación para estar bien informados y tomar las decisiones pertinentes. Bueno, nada, Vladimir, esperamos que todo salga bien y que no tengamos que contar cosas tan desagradables en los próximos días. Así es. Porque en teoría eso ya pasaría para el día de hoy, ¿no? Bueno, el ojo del huracán entra mañana. Mañana. Y yo lo dije en mi live ayer, a partir de hoy, a las 8 de la noche más, puedo salir y ya lo pueden ver, ya está totalmente nublado la bahía de Tampa. ¿Estuvo bien ahorita? No, pero estuvo lloviendo en la madrugada y va a estar lloviendo con el paso de las horas va a incrementarse la lluvia. Afortunadamente, en este momento no, es el momento de tomar todas las cosas. Pero, lo que te decía, a partir de las 8 de la noche de hoy, martes, se van a comenzar a sentir los vientos huracanados. La cola externa de esa centrífuga, esa cola externa es la que nos va a pegar hoy a las 8 de la noche y a partir de las 8 de la noche, corrido hasta el jueves en la mañana, vamos a recibir el impacto del huracán, incluyendo el ojo, pero insisto, categoría 1 no es categoría 4, estamos bien preparados, pero ojo, por Puerto Rico acaba de pasar categoría 1 y miren lo que ocurrió en Puerto Rico. Eso no quiere decir que no vaya a ocurrir nada, uno tiene que tomar las medidas necesarias sin alarmismo, es lo importante, no estar alarmados, pero sí tomar las medidas necesarias. Pregunta por Orlando, tengo entendido que en Orlando básicamente lo que se va a sentir es lluvia, ¿no? Es lluvia, correcto, no hay ni siquiera advertencia, no hay amenazas, se espera que una vez que toque la bahía de Tampa, el ojo se desvíe ligeramente al oeste y comience a subir su trazo hacia Atlanta. Una vez que llegue acá y que se convierta en categoría 1 y que comience a subir, ya se degrada a depresión tropical, a tormenta tropical, después va a depresión tropical y todo esto vía Atlanta. Así que en el caso de Orlando, de Kissimmee, de Clermont, de Coco Beach, de Daytona Beach, todo el área del este y del centro de la Florida no van a recibir más que lluvias y, ojo, va a haber suspensión de clases, sobre todo en el área de Orlando, probablemente mañana, me imagino que lo anunciarán, pero por precaución, no hay riesgo. El único riesgo que hay en Tampa y en el centro de la Florida es algo que a veces las personas no saben que existe aquí en Florida y son los tornados. Las personas creen que los tornados ocurren en el centro del país y no ocurren aquí también. Los tornados se dan cuando hay ingente cantidad, masa de aire y de nubes y de tormentas y en el marco de esas tormentas con los vientos cruzados y con la temperatura del agua y del ambiente como tal, generan estas formaciones de tornados que pueden salir de la nada. Entonces, cuando dicen advertencia de tornado en tu área, busca un shelter de manera inmediata, hagan caso. No es que va a haber el tornado, pero es que puede ocurrir en cuestión de 10 segundos, puedes tener un contornado encima y puedes tumbar árboles, hacer daños en tu casa. Mira, me da un poquito de gracia, pero aquí todo el mundo te está preguntando como, bueno, como experto en la materia, pero igualmente te preguntan por algunas otras zonas si estás enterado de zonas no solamente de Orlando. Por ejemplo, preguntan por Kissing, que me imagino que es similar a Orlando, Tallahassee, Jacksonville, Jupiter, Ocala, es increíble. Sí, en el caso, y es bueno que lo que acabas de decir, yo no soy experto en meteorología, yo no soy meteorólogo, pero sí, yo trabajo directamente con meteorólogos que son los que me tienen informado. Así que lo que les estoy diciendo es lo que tenemos acá. Vamos a romper un poco lo que siempre hemos hecho en términos de protocolo y aunque salga al revés, vamos a hacer algo. Yo les voy a enseñar, este es nuestro radar, se ve al revés, ¿cierto? Pero les voy a comentar más o menos, todo el área sur de la Florida no va a recibir prácticamente nada. En algunos casos va a recibir lluvia por la subida del huracán, pero luego no va a haber riesgo. Es decir, aquellos que están en Júpiter, que están en Boca Ratón, que están en Miami, no van a recibir más que lluvia, muy parecido a lo que ocurre en Orlando. Los que vamos acá al centro de la Florida, obviamente vamos a recibir muchísima agua, pero hacia Tallahassee y lo que es Jacksonville, ahí sí hay que tener algunas precauciones porque vamos a tener muchísimo viento huracanado. No va a haber, no digamos, no va a estar el huracán, pero sí pueden recibir vientos de hasta 50 millas por hora. Así que hay que estar muy atentos y, again, otra vez, hay que agarrar las pertenencias que tenemos fuera de casa y guardarlas. Eso es lo más importante que podemos hacer. Aquellos que viven en propiedades que fueron construidas después del 2006, estoy hablando de Florida, después del 2006, en términos de la protección de las ventanas, es bueno que la hagan, pero es importante que sepan que esas ventanas están hechas para aguantar huracanes. Aquellos que viven antes, o que se mudaron a propiedades que fueron construidas antes del 2006, probablemente sus ventanas no estén hechas para resistir la violencia de un huracán. No sé si de categoría 1, pero sí de un huracán. Entonces, en ese caso, siempre es recomendable tratar, al menos, de trancarla. Si no se puede, bueno, al menos siempre tener un lugar en la casa donde no tengas ventanas, donde puedas estar seguro, donde puedas tener agua. Lo primero no es la comida, lo primero es el agua, lo más importante es el agua. Después la comida, tener baterías, tener linternas, tener radios, si es posible, y lo que siempre decimos, tenga un cargador. Bueno, primero tener los teléfonos cargados. Yo, por ejemplo, apenas termine la transmisión contigo, me voy a cargar el teléfono, pero tengo un cargador en su vehículo, porque si se le va la luz en su casa, puedes ir hasta tu vehículo, lo prendes, y por supuesto, puedes cargar tu teléfono. Bueno, Laimir, nada, esperamos que todo salga bien, que Dios nos guarde en medio de esta situación tan difícil, ¿no? Y de verdad que inesperada, porque, bueno, claro, inesperada en el sentido de que, de alguna manera, ya se veía venir que estaba por subir este huracán, pero todo cambió. Hace una semana no se hablaba de él y ya hoy, bueno, estamos todos en este... Y atrás, te digo dos cosas, disculpa que te ataje, lo primero, atrás viene otra formación que está igual que como comenzó Ian, hay una formación que viene detrás. No se está hablando públicamente, pero ya los meteorólogos están siguiendo esta formación que es muy parecida al huracán Ian. Y lo segundo, hemos estado con el tema de la migración y hay mucho miedo. Hay muchas personas que han venido por la frontera, o hay otros que no tienen documentos. Les quiero decir esto muy responsablemente. No están pidiendo documentos, no van a ir contra absolutamente nadie en estos shelters, en estos refugios. Si tú no tienes dónde irte, no tengas ningún miedo, ninguno, cero posibilidad de tener miedo. Te montas en tu carro, agarras tu Uber, te montas en tu autobús, te vas a tu shelter, nadie te va a negar la protección, el cobijo, la comida, el agua y la estadía por tu condición migratoria. Ni siquiera te la van a preguntar. Así que quiero que, sobre todo para nuestra comunidad venezolana que está aquí en la Florida, si tú sientes que estás en un lugar donde se pudiera, te pudiera, te pudiera recibir inundación, vete sin miedo. Créeme, que te lo digo, he hablado con todas las autoridades de todos los condados de la Bahía de Tampa y todos dicen lo mismo. Aquí nadie está ni pidiendo papeles, ni haciendo nada, no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es salvaguardar la vida. Así que es muy importante que podamos compartir esta información. Bueno, Vladimir, quiero tocar contigo otro tema porque sé que, bueno, como buen analista que eres, me gustaría conocer tu punto de vista de lo que fue la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela en el día de ayer. Un acto encabezado por Gustavo Petro, pero, por supuesto, todos los medios han destacado la ausencia justamente de Nicolás Maduro. Incluso en algún momento se habló de que podía estar presente y que pudo haber sido la primera reunión que sostuvieran ambos, pero no fue así. Quiero tu perspectiva, tu punto de vista de lo que fue esta reapertura de la frontera. Como siempre hay que separarlo, como por aristas. Comencemos por este punto. Vamos a las razones por las cuales se cerró la frontera. ¿Tú las recuerdas, Sergio? Sí, claro. Hace siete años hubo una arremetida contra muchos colombianos en Venezuela, ¿no? Ahí empezó. Fíjate, ese es el punto. Y el régimen es muy bueno haciendo este tipo de cosas. Ellos cierran supuestamente por una razón que ya lo voy a comentar y comienzan poco a poco a meternos, a programarnos y a hacernos entender que los que cerraron fueron los colombianos, que el que cerró fue el gobierno colombiano y por ahí se va. En agosto del 2015, Nicolás Maduro decidió cerrar primero temporalmente la frontera porque hubo un supuesto ataque contra unos militares venezolanos. En esa oportunidad, funda redes donde está Tarazona preso en este momento, secuestrado por el régimen de Maduro, ellos dijeron, cuidado, allá en la frontera lo que hay es una guerra de bandas, de narcotráfico y por el control del poder, incluyendo a los militares. Cuando se da este ataque, creo que murieron cinco o seis militares venezolanos, Maduro decide cerrar la frontera, sale en agosto más o menos del 2015, cierra la frontera, dice que es temporal. A los dos días, Sergio, volvió a salir al aire a decir que el cierre era definitivo. Por lo tanto, el único y el mayor responsable del cierre de la frontera y del quiebre de las comunidades colombo-venezolanas por el área de San Antonio del Táchira ha sido Nicolás Maduro. Eso es lo primero. Hay que responsabilizar a quién es. Yo lo he escuchado y me ha tocado desgraciadamente ver todo, escuchar todos sus discursos últimamente a través de la agencia AP y él sale como que, bueno, finalmente en Colombia se está haciendo justicia, se está abriendo la frontera, etcétera, etcétera. No, el que la cerró fue él. Eso es lo primero que cada vez que ustedes salgan a la calle o les toque hablar de este tema hay que recordarlo. Aquí el que se encargó de cerrarla fue este tipo fue Nicolás Maduro. Segundo, el sufrimiento que han tenido las comunidades colombo-venezolanas ha sido enorme. Esas son comunidades que han estado hermanadas, es una ciudad prácticamente. No son dos países en esa área, es como si fuera una especie de zona en reclamación, ¿no? Donde tú no sabes quién es quién. Si es colombiano o es venezolano, eso no importa. Entonces, al haberlos separado, no solo el quiebre económico, financiero, institucional, sino también el quiebre en términos de comunidad y de familia. Tercero, los únicos beneficiarios del cierre de la frontera colombo-venezolana fueron aquellos que forman parte del régimen y que tienen el control de las trochas. Porque en Colombia, aunque se haya cerrado un puente, hay 2.200 kilómetros de frontera y esos 2.200 kilómetros están controlados o por los grupos terroristas como el ELN y la FARC o por grupos narcotraficantes como el cartel del Golfo hacia el norte o el grupo del Golfo o por militares o grupos delictivos venezolanos que están pasando gente y que hay violaciones, hay secuestro, hay reclutamiento de menores, les quitan sus pertenencias, les quitan sus dineros ahí de todo. Entonces, la frontera a un puente cerró, pero los beneficiarios fueron estos tipos que se encargaron de manejar un comercio informal completamente. Dicho esto, vamos a la reapertura. A mi modo de ver, es positiva la reapertura. A mi modo de ver, gracias a Dios, ojalá y Maduro no le dé otra y quiera cerrarla en dos semanas, asumo que no lo va a hacer, de cara a los pueblos, a pesar de los gobiernos, como siempre hemos dicho acá en tu programa, de cara a los pueblos es muy positivo que ellos puedan tener un paso regular que no tengan que estar arriesgando sus vidas para cruzar de Venezuela a Colombia o de Colombia a Venezuela. Y aquí no estoy hablando de migración, aquí estoy hablando del día a día. La gente... Perdí el audio, déjame saber si me escuchas, ¿me escuchas? Que tengo, perfectamente. la gente que no sé en términos de migración, la gente normalmente incluso trabajaba y estudiaba. Gente en Colombia estudiaba en Venezuela y viceversa. Así que yo creo que todo este tipo de elementos son muy positivos de cara al desarrollo del país a pesar del régimen de Maduro. Muchos habló, bueno, ayer decían que Petro había asistido y no estuvo allí presente Maduro y supuestamente según lo que manifestaba el embajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti es lo que él dijo porque de hecho sí lo confirmó el que le habían argumentado razones de seguridad para que Maduro no estuviera presente en esta reapertura, un acto simbólico pero que creo que era importante para las dos naciones, ¿no? Sí, insisto, llama mucho la atención porque creo que a veces ha sido importante también, digo, para el propio régimen ver a Maduro allí presente o estando allí sin embargo el cargo más alto de las personas que allí estaba creo que era algún representante de algún ministerio, ¿no? O el gobernador del estado Tássila que es lógico que estuviera allí pero fue insisto, raro no ver algún representante del ejecutivo nacional como tal o el vicepresidente o el casiller, ¿no? Yo lo que creo es que Maduro se ha pegado contra la pared con dos presidentes en particular con Boric mucho más fuertemente y con Petro Petro salió a decir que en Venezuela hay un desastre humanitario y eso es una realidad y no solamente el caso de Petro sé de otros miembros del gabinete de Petro que han criticado suavemente con mucha seda de por medio pero han criticado al régimen de Maduro así que yo creo que la razón fundamental va hacia esa área es decir no están consiguiéndose a un Evo Morales que era el perrito faldero de Chávez o a un Daniel Ortega que era lo suficientemente maquiavélico como para jugársela como fuera se está consiguiendo con Petro que es un tipo profundamente de izquierda que tiene un rabo de paja enorme pero que no es tan fácil de coquetearle a grupos como por ejemplo al grupo madurista más allá de que haya restablecido relaciones diplomáticas más allá de que haya abierto la frontera fíjate no ha salido a atacar a la migración venezolana no se ha eliminado los beneficios que recibieron durante Iván Duque entonces hay algunos elementos por allí que te dan a entender que me parece que Maduro se está cuidando un poco porque se consigue un Petro que de pronto pueda ser crítico y pueda ser muy perjudicial para la propia gestión del régimen venezolano entonces creo que eso es lo que está ocurriendo y esa es la razón fundamental si estuviese sin duda alguna una piedad Córdoba de presidente este señor tendría ya una semana haya instalado sin ningún tipo de problema pero no es una piedad Córdoba es un Gustavo Petro y lo decíamos tú y yo cuando tomó posición del cargo vamos a ver qué va a ocurrir en los próximos días ojalá y lo haga bien yo no estoy diciendo que lo esté haciendo bien pero al menos lo que sí puedo decir es que no ha sido tan permisivo como se esperaba que fuera con Maduro y yo creo que esa es la razón que ha motivado este elemento sí bueno creo que también según lo que tú comentas parece que Petro tiene como que el liderazgo aquí a la hora de tomar ciertas y determinadas decisiones sí tiene sartén tomado por el mango hablando de Petro porque Maduro tiene el control del país hoy es un día ustedes saben todo el mundo llamando por el tema no te preocupes Maduro Maduro tiene el control del país por eso que yo he criticado siempre a Guaidó últimamente a Guaidó Guaidó es un jarrón chino o una imitación de un jarrón chino que es mucho peor en una esquinita Maduro controla el país su equipo la revolución bolivariana chavista controla el país pero el país hasta ahí llegó ya ni siquiera el control de terceros países como antes se da ya ni siquiera las islas del Caribe le están haciendo caso al régimen de Maduro solo le hace por conveniencia caso a algunos como por ejemplo Nicaragua Cuba y más que ser caso digamos trabajan como pares para poder seguir adelante pero sin duda alguna eso no es lo que está pasando en otros países por lo tanto en Colombia las decisiones por ejemplo Maduro pudiera haber decidido abrir la frontera pero si Petro decía mira pues tú puedes abrir lo que te dé la gana pero tú aquí no entra tu gente pues con eso tenía ¿no? así que yo creo que es interesante lo que está ocurriendo en términos de dinámica otra vez en términos de expectativas yo no creo que Maduro esté corriendo riesgo yo no creo que esté débil yo no creo que tenga que negociar porque cada vez que uno dice algo así sale la gente emocionada no es que Maduro cayó no no en lo absoluto en lo absoluto pero independientemente de que a mi modo de ver Maduro no tenga ningún riesgo en este momento de caer y yo creo que ellos van a seguir en el poder cuanto tiempo les dé la gana más allá de eso sí creo que es solo internamente caso de Cuba Cuba tiene poder y fuerza internamente vete a Rusia Sergio con el poderío que tiene Rusia mira lo que ha ocurrido últimamente Rusia está totalmente en caos no tiene capacidad de persuadir ni siquiera sus socios comerciales y políticos en la Europa oriental o incluso en otras partes del mundo incluso del mundo árabe no tienen capacidad tienen una se han vendido una realidad que no es tal y ahora les está pegando en la cara no solamente a Putin sino a todos aquellos que han estado apoyándolo dentro de Rusia así que cuidado estos regímenes lo que hacen es que no les queda otra que cerrarse vamos a Corea del Norte cerrado no hay más nada Rusia cerrado Cuba cerrado Nicaragua cerrado Venezuela cerrada ese es el esquema porque saben que por afuera no van a poder conseguir nada ahora y con esto cierro la idea insisto aunque esta sea la realidad qué bueno que esté restablecido el paso fronterizo entre Colombia y Venezuela yo sé que hay algunas personas que lo critican pero yo la respuesta a esa crítica es señores el comercio de la droga el tráfico humano y el robo no se da por la vía legal de la frontera por supuesto siempre hay sus matraqueadores pero se da con el cierre de la frontera si no vamos acá a la frontera sur de Estados Unidos y lo que está pasando gracias al desastre que hay el caos que se está viviendo allí sí no efectivamente y además es un yo siempre he comentado que esta es una frontera muy activa y donde las personas que viven en Cúcuta hacen vida en el Táxila los que viven en el Táxila hacen vida en Colombia y eso es constantemente un movimiento y de alguna manera pues da cierto respiro a las personas que allí viven en esta zona fronteriza y estaban clamando desde hace muchísimo tiempo estaban clamando que se reabriera la frontera totalmente tú sabes que y esto va a ser bien impopular lo que voy a decir después de ver lo que lo que está viviendo Colombia después de ver la realidad de una Venezuela que va más allá del régimen que es a pesar del régimen Sergio yo hasta he dicho yo creo que es hasta un buen momento de comenzar a pensar en reabrir algunos consulados tanto en Estados Unidos como en Venezuela porque es estúpido sinceramente estúpido perdóname en Estados Unidos lo veo difícil bueno yo no lo sé sí y no porque Estados Unidos ha flexibilizado algunas cosas pero donde quiero ir tú puedes mantener el bloqueo pero tú puedes reabrir algunos servicios consulares porque hoy en día eso no le hace nada al régimen de Maduro absolutamente nada al régimen y yo entiendo seguramente aquí está Carlos Vecchio quien respeto muchísimo no le gustara lo que estoy diciendo pero la verdad es que tú puedes estar Carlos en la embajada de Venezuela en Washington DC y puedes estar ayudando y le agradecemos mucho el liderazgo en términos del TPS y de otras medidas pero hasta allí de resto la gente no tiene otro beneficio y ese beneficio del TPS viene gracias a la lucha por años de muchísimos grupos venezolanos un tema de Guaidó no es algo que consiguió Guaidó es mucho antes yo tenía años escuchando a distintas personas hablar de este tema y de pedirlo así que yo creo que hay que comenzar a ser prácticos si en Venezuela la economía la recupera el país la sociedad a pesar del régimen bueno vamos a comenzar a ganar espacio y hay que comenzar a ser pragmáticos ahora pero Vladimir si llega por ejemplo ojo no es que esté en desacuerdo pero quiero quiero ser si llega a abrirse por ejemplo un consulado de Venezuela en Estados Unidos es un reconocimiento en todo caso del régimen de Maduro vete a Cuba y lo están escribiendo allí gracias por el comentario vete a Cuba en Cuba hay una sección de asuntos de interés de consulares de la embajada de Estados Unidos y te cuento esa embajada cerró por el COVID y la gente tiene que irse hasta Guyana para sacarse una visa y para poder conseguir su residencia y eso era un matraqueo total entonces no no es un reconocimiento de nada y si eso le duele a la oposición que se le reconozca a mí no me importa porque al fin y al cabo ya yo entiendo que los que gobiernan de facto Venezuela ni me vienen ni me van me han hecho el suficiente daño como para entender que si hay un castigo para ellos termina cayendo sobre mí perdóname que sea tan práctico hoy pero en Cuba tiene 64 años está el régimen castrista y en Cuba están en este momento acaban de reabrir la embajada de Estados Unidos en Cuba para volver a procesar la residencia y la visa y los cubanos están felices no importa si el régimen de Miguel Díaz Canel está o no está de acuerdo lo importante es que el pueblo cubano tiene la posibilidad de hacerlo o sea es sencillamente una anormalidad que un venezolano tenga que salir de Estados Unidos para conseguir un pasaporte y que tenga que estar sin documentación indefinidamente porque al fin y al cabo el proceso de cierre de los consulados tampoco vino con el bloqueo de Trump hay que entender eso también es muy parecido al cierre de la frontera comenzó con Maduro todos estos elementos que uno a veces olvida hay que recordar de dónde vienen comenzó con Maduro antes comenzó con Chávez cuando comenzó a cerrar consulados tan importantes como el de Miami para evitar que votaran los venezolanos entonces yo creo que el mayor beneficiario de que se mantenga encerrado los consulados del régimen no es el que recibe la consecuencia porque no lo reconocen no importa si lo reconocen o no el que tiene el beneficio porque tiene una mafia para los pasaportes porque no tiene que poner a votar a los venezolanos que se encuentran acá es el régimen la tiene Pepita entonces yo creo que hay que comenzar a ser prácticos y en este caso ese tipo de medidas también se deberían tomar en cuenta de nuevo claro pero ya me imagino que si por ejemplo se llega a abrir esa opción las críticas van a llover en contra justamente de la propia administración de Biden va a ser muy fuerte y ojo aquí yo voy a distanciarme de personas que respeto mucho como de Santi como Marco Rubio pero mira otra vez es a ver tenemos que ser coherentes si en Venezuela no hay porque hay bueno en Nicaragua si todavía están en Nicaragua si no ellos acaban de cerrar porque están en Cuba por ejemplo que es lo que hablamos porque en Rusia hasta hace nada estaba la representación diplomática entonces deberíamos ser coherentes con todos los países ojo yo no estoy diciendo que sea culpa de Estados Unidos yo creo que fue una buena estrategia lamentándolo mucho no funcionó y hoy en día el único que se beneficia de esa desgracia es el régimen de Maduro insisto es el único que se beneficia no importa si a mí me viene un representante de Primera Justicia o de cualquier otro partido decirme pero es que si la abren los reconocen mira no me importa por mí yo le mando hasta un ramo de rosas a Maduro no hay problema la realidad es concreta tenemos a un pueblo cientos de miles de personas sufriendo las consecuencias de no tener servicios consulares en este país no poderse sacar ni siquiera ni siquiera una comprobación de delitos penales entonces no te puedes sacar una licencia especial porque no tienes cómo poder obtener esto de parte de los consulados así que es muy difícil cuando hablamos de cierre diplomático y esto no ocurre en otras naciones porque por ejemplo fíjate tú Canadá mantiene cierta relación con la asamblea 2015 pero igual tiene una el consulado de Venezuela del régimen de Maduro está en Canadá igual pasa en otras naciones como ocurrió un tiempo en Perú en Ecuador en la misma Chile que había un reconocimiento en todo caso a lo que era el gobierno interino pero igualmente estaba en estos consulados Estados Unidos es el único país que no lo hace o no lo permite así es y otra vez yo entiendo que nos pegan muy duro en el autoestima en nuestra identidad en lo que hemos por lo que hemos luchado pero otra vez si algo hemos aprendido aquí ustedes Sergio y yo es que más de 20 casi 24 años de desgracia estoy exagerando 23 años de desgracia un año menos hemos aprendido mucho y no tiene sentido repetir prácticas que no funcionen tenemos que la única manera que yo estoy viendo de poder caminar hacia adelante es comenzar a ser pragmático y esto implica muchas decisiones que van en contra de incluso los valores que nosotros manejamos hasta ahora y hacia allá hay que empujar hacia allá hay que empujar vamos a buscar que nuestro pueblo que nuestra sociedad se beneficie lo más que pueda de las medidas que tiene a su mano eso es lo que hay que hacer más allá o a pesar como lo he dicho contigo a pesar del régimen de Maduro que estos tipos digan lo que quieran que Cabello salga a criticar al artista que le dé la gana eso es problema de ellos ellos quieren seguir estando en la palestra pública en Venezuela se niegan a quedar desactualizados pero la gente sabe que ya no importa lo que ellos digan y por eso es que están viendo un cabello desesperado hablar de Juanes hablar de Luis Fonsi hablar de Olga Tañón de Carlos Baute porque sabe que ya la gente no está hablando del chavismo en Venezuela porque la gente no le interesa la gente está avanzando mira estamos en dictadura aprendemos a vivir en esta realidad y vemos cómo mejoramos como sociedad punto eso es lo que están haciendo y por eso que se están yendo por esta vía así que a mi modo de ver lo que está ocurriendo en Colombia con esta frontera colombiano-venezolana reabierta después de siete años ojalá y se replique en otros espacios incluyendo los espacios consulares en Estados Unidos así es bueno Vlad nuevamente gracias primero que nada y segundo bueno cuídate mucho manténme informado bueno manténme yo sé que lo vas a hacer por supuesto a través de tus plataformas y por supuesto a través de Tampa Hoy cuídense mucho por allá Dios los guarde los proteja de todo esto que pueda ocurrir en las próximas horas con la llegada del huracán Ian y bueno seguimos pendiente te seguimos para aquellos que no lo siguen arroba Vladimir Kislinger a través de su cuenta de Instagram y también a través de su trabajo en Tampa hoy donde él está laburando ya desde hace un buen tiempo gracias Vladimir fuerte abrazo hermanito gracias Sergio y gracias acepto las bendiciones bienvenida a las oraciones y a todos aquellos que viven en la Florida Central y sobre todo en la Bahía de Tampa ya lo saben tomar las precauciones si nos prevenimos pues seguramente vamos a salir muy bien de esta tormenta y por supuesto estén pendientes a las publicaciones que podamos hacer de pronto a través de tu plataforma también un abrazo feliz día gracias Vladimir fuerte abrazo para ti gracias